Este es su noticiero Telemundo 52, buenos días en alta definición. Recuerde ese día me tuve que ir a un lugar lejano, muy lejos de ahí. Que por esa pena tuve que huir de esas tierras lindas en donde crecí. Me llevé conmigo un lindo recuerdo que saqué el pañuelo y olía a ti. Y cuando estoy triste lo aprieto en mi mano le tomo a mi trago y pienso en ti. Que no me molesten cuando estoy tomando quiero dar mis penas en este barril. Porque estoy pensando en mi tierra linda mi amor lejano que me hace sufrir. Que no me molesten cuando estoy tomando por favor entiendan de qué me sufrí. Señor cantinero, sirvame otra copa a ver si con otra me siento feliz. Y no lloro, no más me acuerdo. Aunque estoy lejos en otras tierras nada me recuerda mi lindo país. Mi prietita linda te lo aseguro que algún día de estos volveré a ti. que no me molesten cuando estoy tomando que no me molesten cuando estoy tomando de qué me sufrí. Señor cantinero, sirvame otra copa a ver si con otra me siento feliz. a ver si con otra me siento feliz. más tarde, hasta el avión que está esperando Me lloritmo desde el marco